Paulo, buenos días, seguís con COVID. Muy buen día. No, estoy aquí en casa, pero como estoy en casa, estoy fuera del alcance de la garra del señor Masterchef. Me parece muy bien. No sé, estuve haciendo tarea de inteligencia, pasé por encima incluso al embajador, no sé si me voy a tirar yo otro nombre. Estoy lejos de las garras de Masterchef. Yo te digo que nosotros, Paulo, somos los favoritos para de acá hasta que terminen las incógnitas de quienes entran, para que nosotros debelemos. Todas las fichas están puestas en nosotros dos, dicen que nosotros dos vamos a saber. Ay, qué horror. Bueno, Paulo, estuve viendo un poco todo lo que está pasando, no sé si vieron, chicos, en la costa. Yo no sé qué pasa con la agresión. La violencia. Con la violencia, pero... Mira, esto es una imagen de una cámara de seguridad de Mar del Plata. En estos días hemos estado hablando mucho, Flor, de estos temas. Viste que no sabés cuál va a ser el tema del que se habla en el verano. Y lamentablemente la violencia es el tema. Y ya se instaló la violencia. Sí, vuelve a ser el tema. Vuelve a ser el tema. No aprendimos nada con el asesinato horroroso de Fernando. Y sigue todo igual. Ayer, Pinamar, después de la medianoche, en horas de madrugada, en Mar del Plata. Les cuento, esto es una parte de una cámara de seguridad, tenemos otras imágenes, vamos a ir contando. Que hay un chico con fractura de cráneo, internado. Aparentemente, de acuerdo al parte médico, el último de anoche subida no correría peligro hasta ahora. Eso es normal. Pero está internado en terapia intensiva con el cráneo fracturado. Una fractura en el cráneo. Matías Montín, tiene 20 años. Fue a bailar a ese boliche. Se llama Ananá. Pero esto, espera. Un segundo, Pablo. Pablo, un segundo te quiero preguntar. ¿Hay un boliche? O sea, ¿se puede ir un boliche hoy? Te cuento lo que... Mi hijo estuvo anoche en ese boliche. Y además, me avisó que ya había comprado la entrada. Y hoy lo clausuraron. Claro. Hoy lo clausuraron. Hoy lo clausuraron, pero anoche estaba abierto. En realidad lo que hay, como dice Predancing, estos lugares que en Mar del Plata lo que hay, vos tenés Playa Grande, se ha convertido desde hace varios años en el lugar donde se concentran todos los lugares para ir a bailar. Todos los chicos para ir a bailar. Entonces tenés distintos boliches para distintas edades o distintos gustos o distintos precios. Y además, toda la plataforma que te da al mar y donde los chicos van y caminan mucho. No sacan entrada para el boliche, pero deambulan en esa zona. Es como la zona de boliches. Exacto. Pero ahora con COVID, ¿cómo se está manejando esto? Ese es el complejo, claro, que se llama La Normandina. Sí, que al aire libre. Son los complejos de playa. Sí, sí. Claro, que en esa parte será ahí la gran parte abierta. Ok. Ahí funcionan boliches. Este boliche está de moda. Súper. En la noche del lunes, madrugada del martes, Matías Montín estaba con un grupo de amigos. Es un estudiante de la UTN, estudiante de ingeniería. Y uno de los amigos se pelea o es agredido en el baño. Matías va hacia este lugar a separar. Cuando está separando, para ver una pelea, pero violenta, innecesariamente violenta, recibe un botellazo, una botella de champaña, en la cabeza. Le partieron una botella en la cabeza. De hecho, le provocó una fractura de cráneo. Cae al piso y le pegan otro botellazo en la cara. Y los violentos se van, que eran los que estaban peleando, lo habían agredido al amigo. Ni siquiera participaba en la pelea. Fue un chico que fue a poner orden. Un poco de cordura, no se peleen. Estudiante de ingeniería, un pibe que fue a poner un poco de orden, no se peleen. En esta noche, no, ligó un botellazo que no lo mató por milagro. Pero, Paulo, ¿sabés qué es lo que llama la atención? Que él estaba en el VIP del boliche. Y que, por lo general, los VIPs son lugares chiquititos donde hay mucha seguridad que inmediatamente acude. Y, sin embargo, estos violentos tuvieron tiempo de pegarle hasta tres veces. Me contaba el papá ayer. Pegarle. Exacto. Y nadie vino a buscarlo. Nadie los separó. Nadie vino a asistirlo. Nadie fue a asistirlo. De hecho, lo llevó a un hospital privado de la comunidad donde está internado. Después, por milagro, repito, está vivo. Por un milagro. Sí, por un milagro. Sí. Los jóvenes agresores. Hay una investigación de un fiscal llamado Paulo Cubas y de un equipo de investigadores de la DDI de Mar del Plato. Han trabajado muy bien. Empiezan a analizar las cámaras. Esa es una. Obviamente, no la describimos. Está confusa. Pero cuando se digitaliza, se mejora esa imagen, empiezan a identificar a los participantes. Y empiezan a seguir porque los violentos se retiran en un auto. Un auto alemán blanco de los caros. Y la chapa patente, de las patentes nuevas, comienza con las letras A y A, D. Es un auto del año pasado, ¿no? Empiezan a seguir ese auto. Y ese auto estaba registrado en un hotel céntrico de Mar del Plata. Cuando buscan el titular del auto, es un empresario de Rosario. Y los que estaban alojados son tres jóvenes que estaban juntos. Es sindicalista, ¿no? Identifican, cruzando el peaje de Zárate en Lima por Ruta 9, o sea, regresando, escapando hacia Rosario. Paran el auto e identifican a tres personas. Una era una mujer que no tiene nada que ver con los hechos y la libraron. Otro se llama Alejandro Galvano, 23 años. Es hijo de un muy importante empresario rosarino. Está preso. Hace minutos llegó el camión policial que lo trasladó a Mar del Plata. Y su amigo Andrés Bracamonte, 21 años. Ese apellido, los que andamos en el mundo del fútbol, que nos gusta el fútbol, ahí vemos el traslado. Esto fue hace minutos nada más, llegando a Mar del Plata los detenidos. Bueno, sabemos quién es Bracamonte y los que hacemos policiales mucho más. Es hijo de alias Pijín Bracamonte, histórico jefe de la Barra Brava de Rosario Central. Hombre muy fuerte, históricamente siempre mencionado como con vinculación con la banda Los Monos. Un hombre de un gran poder económico que recién el año pasado, 2020, 2020 el año pasado, lo detuvieron por lavado de activos. Está preso. Recién el pasado, pero no iba nunca en cana, pese a estar involucrado en varios hechos.